Loro de Oro, ¿qué te pasa? ¿Querés una galleta? No me interesa ¿Y una sandía? No me interesa ¿Y una lorita plumas verdes ojos azules? No me interesa ¿Y eso? ¿Por qué tan desinteresado Loro de Oro? Porque ahorita lo único que me interesa es echarle la mano a todos los albedrinos Por eso en La Huella de Oro todos los créditos prendarios nuevos o que se renueven de que a diciembre paga solo medio interés ¿Cómo? Van a pagar solo la mitad del interés Así es, solo es La Huella de Oro La Huella de Oro